Con la doctora Soraya Narváez también festejamos el Día del Padre. Llega el mes más importante del año para los papás, llega el día en que queremos agasajar a ese papá, a esa persona tan importante en nuestras vidas y Verte Bien también está presente. ¿Cómo vamos a mimar a papá en este mes de junio? En realidad nosotros disponemos de vouchers como para el regalo simbólico, es una muy buena opción regalar Verte Bien, regalarle Verte Bien a tu papá. Este Día del Padre. ¿Qué pueden hacerse los hombres aquí? De acuerdo a las edades y de acuerdo a los gustos hay distintas opciones de tratamientos o de técnicas. A veces el papá está estresado, está contracturado, está cansado. Un buen circuito por la camilla termomasajeadora, un circuito con masajes descontracturantes, le va a venir muy bien. Es 20 minutos, media hora, una hora, de acuerdo a lo que necesita este papá, de acuerdo al tiempo que dispone, en donde se va a desconectar de todo, va a recargar sus pilas y se va a mimar. ¿Cuál es el mensaje para los chicos y sobre todo para mamá que es la que va a ser el regalo? En realidad que se acerquen, vemos los gustos, además de descontracturar hay tratamientos para la caída del pelo, hay papás que son muy coquetos y les molesta el salvavidas o el abdomen, o quieren hacerse una depilación definitiva, a veces para mejorar el aspecto de la barba, que le genera muchos problemas, quieren tratar la piel. Un botox es una muy buena alternativa para el varón, también para quitar arrugas. Hay muchísimos tratamientos hoy, todos los tratamientos que se realiza la mujer, también se realiza el varón. Un regalo original, verte bien, no puede faltar este día al padre, así que mamás, chicos, acérquense, busquen los regalos, y si no, el mismo papá puede llamarnos, puede acercarse, puede asesorarse, que seguramente vamos a encontrar algo muy lindo para que este Día del Padre pueda lograr este verte bien.